Todo me rechazan, todo me desprecian, y dicen que yo soy un falso profeta. Todo me rechazan, todo me desprecian, y dicen que yo soy un falso profeta. Yo no soy falso, soy ciervo de verdad. Lo que pasa es que yo traigo mucha probabilidad. Gloria a Dios mis amados hermanos. Les saludamos a todos ustedes desde San Salvador de Juy, llevándoles un mensaje de dedicación, restauración, transformación y salvación a todos ustedes mis amados hermanos que están echando hasta ahora la voz de Visión en Cristo Internacional. Y junto a todos ustedes queremos saludar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya es habitual, le damos los buenos días al Padre, buenos días hijos, buenos días, Espíritu Santo y del Cielo. Aquí estamos Señor Dios, para que Tú hagas de nosotros un instrumento en Tu mano, tome en tu dominio y señoría aún de los equipos, Señor Dios. Y tú estés hablando en esta hora a un pueblo que tiene sed y hambre de Ti. Te lo pedimos en el nombre de Pueblos de Cristo Jesús. Así comenzamos y arrancamos mis amados hermanos. Les saludo el Pastor de la Mendoza de Visión en Cristo Internacional. A todos ustedes, para que cada uno de ustedes en este día sean bendecidos en el nombre de Pueblos de Cristo Jesús. Es una gran bendición mis amados hermanos. Hoy estamos vestidos de celeste, que representamos la luz de Cristo. La luz de Cristo venga a iluminar sus vidas y sean iluminados en todo sentido de la palabra. Así sean iluminados también por las enseñanzas que compartimos a la luz de la palabra con el siervo Leonardo Moreno Rivera. Que bendición mis amados hermanos por todo ello. Así que ya nos ponemos en contacto con el siervo para recibir la enseñanza de hoy. Esperemos que todos estén con esa ansia de aprender y de ser reparados. Y también los que están enfermos, estaremos orando por cada uno de ellos. Por supuesto el siervo ora por cada uno de ellos. Y los testimonios no se dejan esperar. Que bendición mis amados hermanos, conéctese. O invítete también a los que están al lado, que estén conectados a esta hora. Bueno, Dios, que bendición, que bendición. Qué bendición que tenemos al aire, amados hermanos. A esta hora, con el mismo entusiasmo del año pasado. Ya tenemos un año, amados hermanos, que no hemos hablado por la palabra. Porque la última vez que hablamos fue en el 2000. Eguimos mensajes fue en el 2016. Ya estamos en el 2017. Un año más tarde, como les parece, amados hermanos. Pero venimos con el mismo entusiasmo. Yo creo que más. Yo creo que más porque hemos subido un escalón más. Bueno, no sé ustedes. Pero yo, por lo menos, para la gloria de Dios, he subido un escalón más. Como les explicaba el año pasado, amados hermanos. Sí. Que cada año, cuando estamos conectados con Dios, cada año es un escalón que tenemos que subir. Un escalón que tenemos que demostrarlo, pero con hechos, no con palabras. No con palabras, hay que ir con hechos, hermano. No es como muchos. Hoy me tienen todavía, me tienen asombrado. Me están rechazando. Bueno, me tienen eso sin cuidado también. Pero sí preocupante, hermano. Porque la gente, como no vive 19 palabras, porque están en kinder todavía. Entonces, para ellos únicamente es la palabra nomás. Lo que leen en la Biblia. No, yo no hablo de lo que leo en la Biblia. Simplemente, mis amados hermanos. Sino con hechos. O sea, un acto desarrollado para la gloria de Dios del Todopoderoso. Todo el mundo se dedicó a vivir de la Biblia. Creyendo lo que dice la Biblia. Creyendo que como está escrito ahí. Y que porque usted ya tiene a Cristo en su corazón. Usted ya está en el cielo. Entonces, por eso no escala. Por eso no sube. Por eso no avanza. Oiga, nosotros lo llamó Dios fue para avanzar. No para estar estancados ahí. Como que fue estancado el Evangelio. ¿Quién está pagando la consecuencia de todo esto, mis amados hermanos? El Evangelio. Y entre ellos está pagando la consecuencia. ¿La consecuencia de quién? Juan Pueblo. Dígame bien. Juan Pueblo está pagando la consecuencia, hermanos. ¿Y por qué, pastor? Pues, hermano, porque la gente no está haciendo nada. ¿Sí? Imagínense que la gente, por lo menos, ellos corren en busca del cristiano. ¿Sí? Todo el que tiene un enfermo, corre en busca del cristiano, hermanos. Entiéndame eso. No lo digo para ofender a nadie. Por ahí un grupo que me toca que, me va a tocar que salir de él. Porque ellos yo mando palabras como esta. Y dicen que no tenemos por qué nosotros ofender a los demás. No sé. ¿A qué le llaman ellos a ofender? Bueno, pues, como están en kinder, para ellos esto es una ofensa. No, hermano, no es una ofensa. Yo lo hablo con el propósito de edificación. ¿Sí? Edificación. Este es para los que saben entender, mis amados hermanos. Oigan bien. Este es para los que saben entender o sabemos entender. Entonces, ellos están convencidos. Y cuando yo hablo, digo, iglesia que no tiene el llamado de Dios. Iglesia que Dios nunca formó. Iglesia que Dios nunca autorizó. Iglesia que el hombre lo hizo porque fue a un instituto, a un seminario, a una universidad, fue a una misión. Y la persona se enojó con el pastor o se dio incapacidad. Y él dijo, yo voy a montar mi iglesia. Y entonces viene y montó la iglesia. Y otros toman eso como una ofensa. ¿Por qué? Al contrario, lo que yo he ido a recoger es un remanente. Y si usted es inteligente y dice, yo tampoco me quiero perder. Yo voy a poner en práctica lo que dice este pastor. Porque no me quiero perder. Buenos días, padre. Buenos días, hijo. Buenos días, tíritu. Le decimos a esta hora para que usted nos siga dirigiendo. Y aquí está Leonardo Moreno como instrumento para que usted hable. Hable por mi boca. Cante por mi garganta. Mueve mis labios. Respira por mi nariz. Mira por mis ojos. Escuche por mis oídos. Que mi pensamiento sea tu pensamiento. Palpita por mi corazón. Toca con mis manos para que sea de bendición. Que lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria yo por ello, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado. Yo hablo con la gente que se quiere perder. Que se quiere salvar. El maestro de Cristo dijo, es que mi palabra no tiene cabida en vosotros. Y es cierto, hermano. Esa palabra tiene una connotación tremenda, hermanos. Y yo sigo diciendo lo mismo. Mi palabra no tiene cabida en vosotros, hermano. ¿Sí? Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Por eso se ofende cuando le diga ese tipo de palabra. ¿Sí? Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere explicar, hermanos? Oígame bien. Usted, cuando uno va. Oiga, cuando uno le pone sentido a lo que uno es. Sentido a lo que usted quiere. Sentido a lo que usted ama. Sentido con propósito de cambiar su forma de ser. Yo no sé cómo explicar esto. ¿Cómo llamarle a esto? Que usted tenga la perspectiva de pensar que puede estar equivocado. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy equivocado? ¿Voy equivocada? Voy a buscar una persona que esté más adelantada que yo. Y que me lo explique. Que me lo enseñe. ¿Sí? Que me dé la orientación. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar, hermanos. Algo que dejamos de vanagloriarnos. Porque uno de los problemas graves que tenemos, hermanos. Es que nosotros nos vanagloriamos. ¿No ven? El peor error que tiene el ser humano es el orgullo. La prepotencia. La autosuficiencia. ¿Sí? El creer que usted se la sabe todas. No, hermanos. Hay otro que sabe más que usted. Hay otro que más humilde que usted. Y sabe. Y esto yo, hermanos, no me cansaré de repetirlo con testimonio porque no puedo hablar sin testimonio. En la finca de mi padre. Esto yo lo he contado más antes. En la finca de mi padre, hermanos. Bueno, en el campo. Eso normalmente en el campo se da eso todavía. Donde todavía se celebran las nueve novenas. ¿Cómo llamará eso? Cuando alguien se muere. Entonces, todos los días hay que ir a rezar. Y yo hace un rosario todos los santos días. Por nueve días. Oiga, ve bien, amados hermanos. Por nueve días. Y bueno. La cosa es que allá. Hermano. No me acuerdo el nombre de este señor. Si no lo decía. Por esos nueve días. Había un señor. En la finca, hermanos. Pues repito, no recuerdo su nombre. Y este señor. Era un experto. En novenas. Y en rosarios. Oígame bien. Tal vez la gente de por acá. En la ciudad no conocen eso. Pero en otros países. Pero en el campo. Estoy hablando de Colombia. ¿Sí? En Puerto Tejá. Y a su alrededor de Villarrica. Santander. Jamundí. Todos esos pueblos pequeños. Y también el campo. Se acostumbra a que cuando muere alguien. Son nueve novenas. ¿Sí? Bueno. Resulta que este señor, hermanos. Este. Lo invitaba a la gente. Y este hombre no sabe leer. Leer y escribir, hermanos. Oígame bien. Este hombre no sabe leer y escribir. Y este hombre. Le hacía a usted. Le cantaba. Le hacía un rosario. Para cada hora. Entiéndame bien eso, hermanos. Un rosario. Para cada hora. O sea. Si no había quien rezar a más. En toda la noche. Él decía. Vamos por el rosario de las siete. Ahora el rosario de las ocho. El rosario de las nueve. Hasta que amanecía el día. ¿Sí? Igual. Una novena. Entonces. Él cantaba. Hacía el rosario. Y luego cantaba. Una novena, hermanos. Dígame bien. Bueno. A ver si le pone sentido para que lo entiendan. Resulta que yo era estudiante. ¿Sí? Nosotros éramos estudiantes. Y se supone que en la escuela. En aquella época. Era obligación también hacer un rosario. Yo aprendí al rosario, hermano. No lo voy a negar. Yo podía llegar a una. Yo podía llegar a una. ¿Cómo te llamas? A una. A un melorio. Y bueno. A ver, moreno. Rece. Hermano. ¿Qué va a creer? Que yo soy capaz de rezar. No. Bueno. ¿Están estudiando? Sí. Estamos estudiando, hermano. ¿Para qué le voy a andar con mis mentiras? Estoy estudiando. Todos los que estamos aquí somos estudiantes. Bueno. Pues ven en un rosario. Qué va, hermano. Allá en veces hay que hacerlo obligatoriamente. Porque no hay que empezar. Y lo tenemos que hacer en compañía de varios, hermano. Pero, feliz. Pero, muchacho. Venga. Me van a ayudar. Yo arranco. Y ustedes me van acompañando. Si Dios me equivoque. O lo que me falta. Ustedes me van complementando. Óigame bien, hermano. Siendo estudiantes. Llegaban profesores. Llegaban profesoras. ¿Sí? Gente de un grado más alto que el de nosotros. Hermanos, recen. ¿Alguien profesor rece? No, yo no. Yo no soy un hombre de Rosario, hermano. Yo no soy capaz de rezar en un pelorio. O en una novena. En la última noche. Porque ahora son nueve días. Nueve noches. Hasta la última noche que era novena. Ahí se completa. No, no. El profesor mismo. La profesora. Ahí han dicho algunos. Sí, sí. Y me cae yo rezo. Algunos. Hermanos. ¿Usted cree que nosotros lo podíamos hacer? Yo creo que le ponga mucho sentido a los que se vanaglorian con la palabra. Ah, no. Es que la vida dice. No, es que Cristo ya, pues nosotros, ya derramó su sangre y bueno, una cantidad de cosas. ¿Sí? Mire, este hombre, nos hacíamos la pregunta de este señor. Ya estaba mayorcito. Yo pregunto, ¿cómo hizo este hombre para aprenderse tantas oraciones, hermano? O rezos. ¿Cómo es que un rezo para cada hora, hermano? ¿Ah? Y lo explicaba. Lo más tremendo es que lo explicaba, hermano. Bueno. Este. ¿Y por qué una novena? Porque ellos dan la oración. Bueno, yo le llamo oración porque ya se acuerda que el verso ya para nosotros no cuenta. Ya salió de mi boca. Bueno, hacía la oración y la respaldaba con una novena, hermano. Él mismo cantaba su bendita novena, daba su oración y cantaba la novena. ¿Sí? Que todos nos preguntábamos, ¿cómo hizo este señor si no sabe leer y creer? ¿Cómo se aprendió tantas novenas? Tantos rezos, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo se lo aprendió? Si iban a llevar, oiga, si había que ir al cementerio. Si íbamos al cementerio, tenía una oración especial para despedir al muerto. Y entonces, él iba orando y él iba metiendo al muerto al hueco. Entonces, hermanos, si es que yo no sabía leer y escribir, ¿cómo se aprendió todo esto? ¿Sí? Mire, yo quiero que usted entienda esto, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos equivocados en este bendito mundo? ¿Sí? Es que estamos supremamente equivocados. Porque hoy se le metió que el que no tenga título de profesional, entonces no sabe ni leer ni escribir, ni sabe nada, no tiene derecho a la vida, ni tiene derecho a nada. No, hermanos. Yo creo que, yo quiero que usted aterrice. Entonces, hoy, también, este es el evangelio lo mismo. ¿Sí? Ah, no, es que yo pertenece a una iglesia de categoría, yo fui a un instituto, yo fui a un seminario, yo fui a una universidad cristiana, yo fui, pertenece a una gran misión. Hoy, el que no haya pasado por ahí, lo tildan, hermano, como un incapaz. El que no pase por ahí. A mí me lo han dicho más de uno. A mí también tiene que hablar, pastor, discúlpeme, que usted sea un hombre de Dios, yo sé que Dios lo usa y todas esas cosas. Pero a mí me tiene que hablar de qué instituto es usted, de qué seminario es usted, de qué universidad es usted. ¿Sí? ¿De qué misión? Pero una misión reconocida. Es usted. O sea, que yo no valgo para Dios nada, pues, según ustedes, hermano. Según ustedes, yo no valgo nada para Dios. ¿Ah? Porque no tengo un título como usted. Pastorcito. Le cuento que yo le llamo un demonio. Le traigo un demonio, una ponerte demoniada, para que usted lo libere con toda la letra que tiene en esa bendita cabeza. Y le he puesto lo que quiera que usted no lo va a poder sacar. Ese demonio se va a burlar de usted. Y yo no he pasado por donde usted pasó, yo no he pasado por seminarios, no he pasado por institutos, no he pasado por universidad cristiana, no he pasado por una misión, no he pasado por congregaciones, de renombre, como usted piensa, con radio, televisión y todo. Y le puedo apostar, hermano, una cosa muy bonita. ¿Cuál? Para que usted se baje de esa nube que usted está subido. Usted tiene un evangelio terrenal. Un evangelio de letra. No conjuntamos el evangelio espiritual celestial con el evangelio terrenal, mis amados hermanos. Usted que pasó por todas estas actividades, tiene un evangelio terrenal. Un evangelio de emoción. Un evangelio de estancamiento. ¿Por qué se estancaba el evangelio? Porque es un evangelio de kinder. Usted llegó a kinder y no ha salido de kinder todavía. Espiritualmente hablando. ¿Sí? Para Dios, yo estoy hablando de parte de Dios. Por eso, yo quiero que entiendas esto. Lo que somos de Dios, siempre mencionamos a Dios. ¿Sí? Lo que no son de Dios, mencionan en la palabra. Es que la Biblia dice. Es que la palabra dice. Es que la palabra dice. Es que la palabra dice. Yo entiendo esta expresión porque usted aprende a crecer en el año 2017. Aprende a hacer esta expresión. Es que Dios dice a través de su palabra, hermano. Dios dice a través de su bendita palabra. ¿Sí? Dios me lo ha dicho a mí y me lo ha confirmado con la palabra. Ese hombre es espiritual. Van a conocer los espirituales. ¿Sí? Esto me lo dijo Dios a mí. Esto me lo mostró Dios a mí. Y me lo confirmó por medio de la palabra. Bueno, entiéndanme esto, amados hermanos. Porque hoy es la primera enseñanza que estamos dando. Lo he hecho por ello. De parte de Dios. A través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Entonces. Es la primera enseñanza. Y quiero que le quede el recuerdo, hermanos. Esta primera enseñanza de hoy. Pero yo quiero que ustedes. Quiero hacerla conforme a la palabra. Porque si Cristo viene hoy. Todos los que se creen cristianos. Y que han pasado por un instituto. Por un seminario y todo. Ellos están convencidos. Y usted le pregunta. ¿Cuál quiere decir a estos graduados? Y le va a decir. Ay, pastor, hermano. Yo. Hermano. Yo soy un hombre de Dios. Que me he consagrado mi vida a Dios. Y que no sé qué. Que por aquí. Que fue. Que fue. Pastor. Yo tengo ahorita en mi corazón. Yo vivía un instituto de mucho renombre, hermano. Yo estaba en seminario. Yo estaba en congreso. Como me han dicho algunos pastores. Yo también estaba en congreso. Que a mí que me importa su congreso, hermano. A mí que me importa su seminario. A mí que me importa su universidad cristiana. A mí que me importa su. Que usted ha pasado por teología y todo. No, hermano. A mí me importa. Que usted me hable con el testimonio perfecto de Dios. Y no me estoy hablando de que porque sabe la Biblia que la Biblia dice aquí. Yo le voy a enseñar un versículo para usted que se creía y quiere escalar. Usted quiere escalar. Ya ya he explicado esto en la vigilia. De despedida. Hay que escalar para con Dios. Ahí ya expliqué cómo yo escalé. ¿Sí? Y yo cumplí el día de la vigilia 20 años. Pero 20 años para mí es como haber subido 20 años hacia el cielo. No subir porque la iglesia es más alta. No, 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 no. Yo no estoy haciendo para la iglesia. Es subiendo al cielo. Todos los seres humanos tienen que estar escalando cada día. Pero para el cielo. Con seguridad. Que cada año que usted está viviendo. Diga. Claro, hermano. Yo hace 20 años. Pues está en el primer peldaño. Yo la tengo 20 años. Quiero el quinto peldaño. Tiene 20 peldaños. Pero muéstrame. Ah. Pues hermano. Tenemos que sacar siquiera un retiro. ¿Cómo así, pastor? Necesitamos un retiro, hermano. ¿Para qué? Pues para yo explicar lo que he hecho. Lo que Dios me ha permitido hacer en 20 años. No piense que en media hora. En cinco minutos. Media hora. Lo voy a decir. Porque es el caso mío. Yo. Si. Si. Hablara. De estos 20 años. Entonces tendría. En todo el año 2017. Para estar hablando. De la palabra de Dios. De lo que he hecho en cada peldaño. Oiga. Tendría todo el 2017. Para hablar lo que he hecho en cada peldaño. Pastor. ¿Tanto ha subido usted? Pues obviamente, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo quiero que usted. Hoy. Hermano. Que es mi primer. Mi primera enseñanza. De. Bueno. Ya. Ya. De las. Tradicionales. De cada día. Porque la primera enseñanza. Fue el primero. ¿Sí? Es no el primer. Sí. El 31. Mejor el 31. Es pedida. De la. De la. De la. De la. Pero ya como enseñanza local. Esta es. Amados hermanos. Que estamos mandando los cinco continentes. A ver si en realidad preparamos un pueblo que se quiere ir con Dios. ¿Sí? Entonces. Yo le voy a mostrar lo que dice Amos. Acompáñenme. Amos 6.1. No le voy a hablar más sino esto. Amos 6.1. Dice. Hay. Hay. Amados hermanos. La palabra hay. Significa. Juicio. ¿Sí? Hay. Fíjame bien. Hay. Significa juicio. Para usted que está convencido. De lo que lee en la Biblia. ¿Ve? Dice. Hay. De los reposados. En Sion. Y de los confiados. En el monte de Samaria. Fíjame bien. Los montables. Y principales. Entre las naciones. A los cuales acude. La casa. De Israel. Ay. Qué bonito esto. Amados hermanos. Yo le he mostrado a ustedes. El orden de Dios. Cuando empieza de primaria. Secundaria. De primaria. Quinde. Primaria. Secundaria. La Universidad de Cristo. La Universidad del Padre. ¿Sí? Era celestial. Pero ahí sigue avanzando más. Y entonces. Como el pueblo está en kinder. Y no lo acepta. Ni lo quiere entender. Ni lo quiere recibir. Soy muy poquito lo que acepta. Yo me gozo. Porque algunas personas. Algunas hermanas. ¿Sí? Y hermanos. De visión en Cristo. Cuando me escuchan. Han escuchado esto del kinder. Y lo han aceptado. Y me dice. Pastor. ¿Será que yo puedo salir de kinder? Y les he dicho. Ustedes con lo que han aprendido conmigo. Con el solo kinder que tienen ustedes. Revuelcan a cualquiera que se cree que se la sabe. Uno de kinder mío. Revuelca a cualquier pastor. De estos de renombre. De estos de instituto. De estos de seminario. Yo sé que le van a hacer preguntas. Los de kinder. A estos pastores. Y no van a saber responder. Mire por ejemplo esto. Hay de los reposados. En Sion. ¿Sí? Quiere esto. Los reposados. En la iglesia. Que es Sion. El monte. Y la casa de Dios. Reposado. ¿Por qué pastor? Bueno. Ellos ya el pastor les dijo. Que tiene a Cristo en su corazón. Y ustedes. Lo que no pueden. Dejar de despregarse. Porque la Biblia dice. No dejemos de congregarnos. Como muchos tienen. Por costumbre. ¿Sí? Eso lo dijo Pablo. Y entonces. Ustedes con que vengan a la iglesia. No falten con sus tiernos. No falten con sus ofrendas. Hermanos. Aquí Dios los va a recibir. Ustedes están conmigo. Esta es una iglesia. Que está. De sana doctrina. Oiga. 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 Miren la mentira. Esta es una iglesia. De sana doctrina. Yo no sé por qué le llamaron. Sana doctrina. Cuando yo comencé. Amados hermanos. Y empecé a ser mi amigo. De pastores. Y todo. Y cosas así. Y ellos me decían. Que ella. Que su iglesia. Era de sana doctrina. Hermano. Discúlpeme. Lo que yo soy muy sincero. Y le pregunté. Hermano. Dígame una cosa. ¿En qué consiste. La sana doctrina? Es que ustedes me hablan. Cuando ustedes me dicen. Que hay doctrinas. Dostrinas erróneas. Que hay doctrinas del cabezón. Que hay doctrinas. Dostrinas de hombre. Sí. Que hay doctrinas. Que son setas. Y todo. Hermano. Yo le soy muy sincero. Para usted que cree. Que está en una sana doctrina. Ustedes me decían. Yo preguntaba. Hermano. ¿Por qué esto? Ustedes. El primer pastorcito. Que le pregunté. A un evangelista. Supuestamente. Él me decía eso. Hermano. Pues de hablarme. Yo creo que me hables. De una sana doctrina. En Cali. Hay una. En iglesia. Una emisora. Que para mí. Es mucha. Pero es mucha. Es mucha bendición. Y la bendigo. Y aquí. Si es que todavía existe. ¿Sí? Se llama auténtica. Era la emisora. Que más se escuchaba. Habían varias emisoras. Cristianas en Cali. En aquella época. Hace 20 años. Mi Cristo me resucitó. Pero. Mi escuela. Yo diría que mi escuela. ¿Por qué? Porque es que allá. Cada hora. Pasaba en aquella época. Un pastor. De una iglesia diferente. ¿Sí? Entonces. Entre ellos. Habían apóstoles. También pasaban pastores. Internacionales. ¿Sí? Por ahí. Yo escuchaba. A Gigi Ávila. Escuchaba. Así. Que me acuerde. A Benihil. Que yo. Bueno. Yo escuchaba. Prédicas de hombres. Así era el nombre. Y hoy. A ellos. Entonces. Como les cuento. Yo mantenía atento. Copiando y todo. Y ellos. También hablaban mucho. De la sana doctrina. Y decían. La gente. Usted congreguese. En una iglesia. De sana doctrina. Bueno. Pero yo no he encontrado resultado. Hermano. Les soy sincero. Hace 20 años. Yo escuchaba esto. Y hoy. 20 años más tarde. Me sigo haciendo la misma pregunta. Que hacía en aquella época. ¿Quién será sana doctrina? Hermano. ¿Eh? Quizás. Le va a. Le va a. A resultar algo ilógico. Para los pastores. Que me ven. Y que me oyen. Que me escuchan. ¿Por qué sana doctrina? ¿Por qué sana doctrina? ¿Y cuál es esa iglesia? Siempre me la pregunté. Y hasta hoy. Le he hecho pregunta. Más que un pastor. Y me dice. Que sí. Que hay iglesias de sana doctrina. Y hay iglesias que no son de sana doctrina. Digo. Yo quiero conocer. ¿Cuál es la de sana doctrina? Y cuál es la que no es de sana doctrina. Y no es que hay doctrinas. Que son del malino. Hay doctrinas. Que son de hombre. Hay doctrinas. Que son. Que son. No son. De Dios. Bueno. Esas tres me responden. Y. Bueno. Hay doctrinas. Que son por emoción. Ah. Ya. Ya. Hermanos. Yo quiero explicarles esto. No son doctrinas. Son iglesias. No son doctrinas. Son iglesias. Hermano. ¿Sí? No son doctrinas. De sana doctrina. Oiga. Discúlpenme. La abundancia. No es que exista doctrina. De sana doctrina. No. Amados hermanos. La doctrina. No la creó Dios. Jesucristo. Y la planta. Que no plantó mi padre. Será desarraigado. De la tierra. Hermanos. No son ninguna sana doctrina. Olvídese de eso. Esa palabra doctrina. Inclusive la dijeron los. Los moriseos le decían a Cristo. Tu doctrina. Tu doctrina. Le decían a Cristo. Y el que le contestaba. La doctrina que yo traigo no es mía. Es el que me dio. ¿Sí? Tampoco lo pudieron entender hermanos. Oiga. Tampoco lo pudieron entender. Hermano. No son doctrinas. Dottrina de sana. Dottrinas sanas. Mmm. Mmm. Dottrina. La palabra doctrina. Hermanos. Significa. Enseñanza. Para que usted se salga de esa idea. La palabra doctrina. Significa. Enseñanza. ¿Eh? Y usted como lo muestra. Con hechos. Con hechos se muestra la sana doctrina. Si volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Hermanos. Porque. Oye, llame bien. Por ejemplo. Eh. Eh. Hay una cantidad de nombres. Dios habla hoy. ¿Sí? Otra se llama. El centro misionero mundial. Otra se llama. Unión misionera mundial. Esta es en Colombia. No se ve. Por acá he visto también una de ellas. ¿Eh? Otra se llama. Eh. ¿Qué se llama eso? Eh. Bueno. Lo que le quiera llamar. ¿Sí? Y esto es lo que le llaman doctrina. O le llama misión. Que tampoco la puso Dios. Ahí está. Para no le compromete ahora. Tampoco puso Dios la sana. La misión. Esto se lo inventa el hombre. Oíganme bien. Esto se lo inventa el hombre. ¿Sí? Y entonces. Ellos dicen. Yo soy de sana doctrina. Y usted va a nacer salvo. Por la sana doctrina. Oíganme bien. Pregunto. ¿Cuántos peldaños. Dios ha escalado. La sana doctrina. Lastimosamente. Por. Bueno. Por seguridad. Y porque Dios me ha dicho. Que no oiga. ¿Sí? No les puedo decir a ustedes. Cuáles son las doctrinas. Entre comillas. Hablando. Que no van a ser salvas. Y las misiones. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Sí? Como si tengo la profundidad. Y el crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces. Ahí. Es cuando venimos a daros cuenta. En realidad. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos viviendo simplemente de Dios? ¿O estaremos sirviendo a Dios? Mire qué pregunta. ¿Estaremos viviendo de Dios? ¿O estaremos sirviendo a Dios? ¿Por qué? Hermanos. ¿Por qué estamos utilizando el nombre de Dios? Y el 99. El 95% de las doctrinas. Están utilizando el nombre. De Dios. Pero me gusta. Cuando se critica. ¿Sí? Cuando se critica. ¿Sí? El pastorcito que le hice la pregunta. Y que se me defendía. Eso fue Jamundi. Y él me nombró en doctrinas del malino. Esa doctrina ambulana. Esa doctrina no es de Dios. La doctrina de Sultana. No tampoco es de Dios. La doctrina vengana. Eso tampoco es de Dios. Esas son doctrinas del cabezón. ¿En serio? Y yo le decía. Pero ¿cómo me decís eso? Decime una cosa. Hablame de una sana doctrina. Hablame de una sana doctrina, hermano. Porque usted cuando me pone a ver. Me dice que esa doctrina es del hombre. Esa de acá es doctrina del cabezón. Esa doctrina no es legal. Entonces, pues a mí me ponía a pensar. Decía una cosa. ¿Y la doctrina tuya es de Dios o no es de Dios? Claro, hermano. ¿Por qué va a dudar, hermano? Yo tengo doctrina de Dios, hermano. Ah, o sea que tú estás caminando en la sana doctrina. Claro, claro, claro. A ver si puedo explicarme esto, hermanos hermanos. ¿Sí? Porque el pastor Erga me puede ayudar en esto que es doctor. Y ¿sabe lo que es? El doctor que aprendió. Que aprendió. Que se graduó como hablaba él. En el testimonio que estaban pasando nuevamente hoy. ¿Sí? Y él dice, yo soy un doctor graduado. Yo considero que una persona que se gradua. Tiene la certeza, la convicción, la seguridad. La confianza. De que lo que él sabe. Lo aprendió bien. Y lo hace para bien. Pero no tiene ningún tipo de incertidumbre. Ni tampoco se va a vanagloriar así porque sí. Él tiene la seguridad. De que llegó un enfermo. Lo examina. Y dice, tiene que estar en enfermedad. Es de operación. Porque lo que él tiene, de acuerdo al diagnóstico. Vamos a suponer que tiene un tumor malino. Bueno doctor, ¿y qué hay que hacer? No, hay que operarlo. ¿Y usted lo puede operar? Claro. Yo lo opero porque es de mi carrera. Yo estoy de juego para eso. Yo puedo tranquilamente operarlo. Solo que hay que prepararlo. Él está seguro de lo que él aprendió. Hermanos. Seguro. Porque lo aprendió. ¿Sí? Lo practicó. Lo estudió y lo practicó. Y él dice, yo lo voy a operar. Y le voy a sacar el tumor malino que tiene. Bueno, lo que sea. Lo le dio por ello. Eso es lo que tiene que tener el pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando usted está conectado. Hablamos de estar conectado con Dios. ¿Usted está seguro? Hermanos. Que usted puede hacer. Que usted puede enfrentarse a lo que sea. O enfrentarse a lo que Dios llamó. Enfrentarse a un enfermo. Orar por un enfermo. Enfrentarse a un endemoniado. Orar por él. Porque usted sabe que tiene el respaldo de Dios. Vamos con esto. El respaldo de Dios. No porque alguien se lo dijo. No porque lo leyó en la Biblia. No porque usted aprendió en una doctrina. No porque usted aprendió en una secta. No porque usted aprendió en una congregación. No porque usted aprendió en un seminario. No porque usted aprendió en una universidad cristiana. No porque usted aprendió en una misión. No. Usted tiene que estar seguro porque Dios se lo enseñó. Dios se lo dijo. Dios se lo mostró. No me cansaré de repetir esto, hermano. Dios tiene que haberse mostrado a usted por visión, por revelación, por sueño. Como lo dice en Hijo 33, 14, 27 y Hijo 33, del 28, 29 y 30. Él le muestra por sueño, por visión, por revelación, dos y tres veces para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Verdad? La Biblia es un monte que tiene cualquier cantidad de enseñanza, hermano. Si usted compara la Biblia con un monte terrenal, ¿sí? Eso tiene hierba, hermano, como usted no se imagina. Eso tiene hierba como usted no se imagina, hermano. Y de todos los tamaños. Y de distintos colores. ¿Sí? Pero no todas las hierbas son lo mismo. Lo mismo en la Biblia. La Biblia también, hermano, es un monte. Lo llaman monte de Samaria. ¿Sí? Porque aquí hay palabra como usted no se imagina, hermano. Como en un monte. O como en el río la arena. Aquí hay palabra. Hermano, no se quedó nada en este mundo. Nada de lo que vivimos en el mundo que no está escrito en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. Por eso, en alguna parte, dice que no investiguemos más allá de lo que está escrito. Dice, lo dijo, creo que fue Moisés. ¿Sí? En los libros de Moisés. No investiguemos más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Bueno. Esto me parece muy importante a mí, amados hermanos. Entonces, en el monte de Samaria. Los notables. Cuando dicen en el monte de Samaria. Los confiados. Dice aquí. Los reposados en Sion. Reposados en la iglesia. Creyendo en su sana doctrina. Creyendo en lo que le dice el pastorcito. Que ni tampoco él es. Él ni siquiera tiene el llamado de Dios. Y el pastorcito que le dice usted de esto. No sabe. ¿Quién lo llamó? Si lo llamó el padre. Si lo llamó el hijo. O si lo llamó quién. El Espíritu Santo. Este pastorcito no sabe quién lo llamó. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su función? Hermanos. ¿Cuál es su llamado? ¿Sí? ¿Cuál es la misión que tiene que cumplir? Él de esto no sabe, hermano. Le va a inventar cualquier respuesta que es totalmente diferente. Ojo que hoy es el primer día. Hoy es el primer culto del año 2017. Se lo estoy diciendo. Para que usted pueda escalar. Cada día. Hermano. Pero escale con seguridad. No es que usted va a decir. Ah, no. Pues el pastor Moreno dice que ha subido 20 gradas. Ah, yo tengo que subirlas. ¿Quién es el que no tenga yo? Si tiene escrito tanto que tengo yo. No, compañero. No lo vaya. No se vaya a atrever. Porque va a tener grandes problemas. Ay, qué lindo esto, amados hermanos. Bueno. Dice aquí. Los confiados en el monte de Samaria. Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Ay, Dios mío. Este versículo, hermano, le cuento que es más peligroso de lo que usted se imagina. De los miles de versículos que tiene la Biblia, hermano. Pero este es más peligroso. El título dice destrucción de Israel. El título, destrucción de Israel. Ay, aquí vemos el pueblo de Dios destruido. Contra este poco de sabios. Oígame bien. Oígame bien. Los confiados en el monte de Samaria. Y me gusta como dice, los notables. Y los principales entre las naciones. A los cuales acude la casa de Israel. Los notables. ¿Quiénes serán los notables, hermanos? ¿Quiénes serán los notables? Ay, yo les he hablado a ustedes. De misiones. Hermanos que son de renombres. ¿Sí? Por ejemplo, les decía a ustedes. Y espero que los que me están escuchando. No me van a tomar a mal. Estoy poniendo el ejemplo. Por ejemplo, el Centro Misionero Mundial. Que es mundial. Y Unión Misionera Mundial. ¿Sí? Bueno. Ellos, como primera medida, son egoístas. Ellos simplemente son los del Centro Misionero Mundial. Son los únicos que tienen validez. No aceptan la invitación de otras personas. Y Unión Misionera Mundial es igual. Asamblea de Dios. Bueno, la Asamblea de Dios tiene su historia. Aparte. Ahora veamos lo que dice la iglesia, por ejemplo, bautista. Y no estoy hablando mal de ella. Estoy colocando el ejemplo. A ver si ellos me oyen y se arrepienten de corazón. Y buscamos la unión con Dios. ¿Sí? Porque ustedes, si ellos son cristianos y nosotros también, no tienen por qué rechazar ni expresar. A eso me estoy refiriendo. No, señor. Tenemos que ser uno solo en Cristo. Entonces, si vamos a la iglesia bautista, hermanos, ellos tienen sus propias ideologías. Sus propias colegios. Sus propias universidades. ¿Sí? Su propia misión. Sus propias iglesias. Su propia congregación. Díganme bien. Y según ellos, ellos tampoco aceptan, hermanos, personas de otras iglesias. O mejor, sí. Bueno, pongamos la iglesia de alguna manera. Ellos no aceptan de otras iglesias. Ellos tienen que ser de allá. Y formado allá para poderle creer. Ahora, ellos tienen sus propios institutos. Y ustedes, si le quieren servir a Dios, tienen que servir. Díganme bien. Tienen que ir a un instituto de ellos. ¿Sí? Para poder que usted diga, bueno, ya se ha graduado en la unión, en el, ¿cómo llamar a eso? Bueno, en la bautista. Este fue formado en el colegio bautista. Y algo por el estilo, este sí es de Dios. Este sí es de Dios. Y entonces pregunto, ¿y los demás entonces de quién somos? Yo fui a una iglesia de esas, hermanos, y lo digo con propia idea, pero no sé su nombre. Pero eso que fue en Cochabamba, eso que sacaba. Allá cuando estaba en Bolivia, eso que a un municipio que se llama Sacaba, fui, como es costumbre mía, llevar a todas las iglesias, hermanos, en material regalado. ¿Por qué ahora por las embarazadas? Había un material, hermanos, de lo que está pasando en el infierno y lo que está pasando en el infierno. Tiene tan grande en el infierno y todo. Y entre ellos, pues, obviamente van las doctrinas. ¿Sí? Ahí va en ese material que regalamos. Van los teólogos, van los curas, ¿sí? Van las iglesias, van apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, diáconos, todo. ¿Dónde están cayendo? Obviamente están cayendo en el infierno. ¿Y por qué? Porque estamos hablando. Hay de los reposados en Sion y los confiados en los montes de Samaria. Dice aquí, los notables, como ellos, y principales entre las naciones. Claro, son iglesias de renombre que han acaparado el país. Pero vamos a ver si en verdad han crecido. A los cuales acude la casa de Israel. Oiga, a los cuales acude la casa de Israel. Bueno, todo el mundo corre a buscar una cobertura con ellos y algo por el estilo. Pero vamos a ver si es verdad que estas iglesias están creciendo. Entonces, pregúntele a una iglesia esta, como me dijo un varón en Colombia. Hermano, cuando usted me traiga, usted me dice que pertenece a Visión en Cristo. Hermano, yo no he escuchado a esa iglesia. ¿Cuánto tiene? Bueno, tengamos por ahí, póngale, para no exagerar. Póngale cinco años, hermano, es el que nació hace mucho más, pero póngale cinco años. Y me dice el pastor, hermano, cuando usted me traiga a mí una misión que tenga 50 años de existencia. Yo le creo. Pero una iglesita de cinco añitos, hermano, todavía no. Eso no tiene nada, hermano. A mí tiene que mostrar a una iglesia. A mí ya venga aquí, le recibo su material. Cuando me traigo una iglesia, hermano, que es una misión que tenga ya 50 años, siquiera 40 años, hermano, de existencia aquí en la tierra. Bueno, pastor, que Dios tenga misericordia de usted. Y entonces, con lo que usted me dice, lo felicito, ya usted está salvo, usted está en el cielo. Le dije yo, ¿sí? Bueno. Había con él inclusive otro pastor, que lo acaba de visitar. Cuando yo llegué primero, que el otro pastor, el otro pastor era conocido él. Y entonces, cuando él me respondió eso delante del otro pastor, que era de otra misión y de otra iglesia. Y ese pastor, usted me despedí. Bueno, pastor, siendo así, pues, de todas maneras, yo le pido un gran favor nomás. Un solo favor le pido. Pero, si es verdad que usted es de Dios, tenga siquiera la ética de recibirme el material que le estoy regalando, no lo estoy leyendo. Tenga siquiera la ética de recibirlo. Léanlo. O, metan en el juego. Una vez que yo dé la vuelta, prenda una hoguera y quémelo. Pero tenga siquiera la ética de recibirme el material. Bueno. El otro pastor que debe hablar con él, hermano, se quedó callado. Lo miró a él, me miró a mí y agachó la cabeza. Diga bien, agachó la cabeza. Entonces, me despedí el pastor. Le dije, pastor, yo, Dios lo bendiga. Bueno, gloria a Dios, me alegro, me guste aquí en el cielo, con lo que usted me dice. Bueno. Entonces, el pastor que estaba conversando con él, también se despide. Y me dice, bueno, pastor, más adelante vengo, me acordé de algo y más adelante vengo a hablar con usted. Entonces, el pastor se va conmigo, hermano. Y me dice, hermano, yo soy pastor de una iglesia. Pertenezco a una misión. Pero con la respuesta que este pastor, que era mi amigo, que yo confiaba en él. Hermano, hasta aquí fue mi amigo este hombre. Le dijo el otro pastor. Este pastor hasta aquí fue mi amigo, hermano. ¿Cómo se atreve este hombre a responderle a usted de esa manera y decirle que la misión de él no necesita de nada? Y que usted tiene que tener 50 años en la misión para poder creerle. Pastor, con esa respuesta, no lo vuelvo a visitar nunca más a este pastor. No vuelvo a consultarle. No vuelvo a pensar en él. Ya vi lo que usted está diciendo, pastor. Sinceramente, hermano, esto no es de Dios. Me dijo el otro pastor. Esto no es de Dios, hermano. Pero, hermano, ¿quién somos nosotros para creer que nosotros somos más que los demás? Hermanos, hermanos, nosotros simplemente somos un instrumento en la mano de Dios y Dios los utiliza como él quiera. Y la Biblia dice muy clarito que los últimos serán primero. Los últimos serán primero. Y usted, él no tiene lo último. Y me dice el pastor Tanor, humildemente, hermano, yo perteneco a una misión, la misma, que no tengo seguridad, que no me da confianza, que yo no estoy seguro. Me dijo él, yo no estoy seguro de esta misión, hermano. ¿Por qué? Porque aquí nos toca hacer cosas que nos autorizan, no cosas que Dios manda. Ojo usted que quiere crecer en 2017. Aquí nos toca hacer cosas, pastor, que nos autorizan, pero no lo que Dios manda. Aquí hay que hacer lo que dice la misión, pastor. Ahí pertenezco yo. Ahora, que yo estoy seguro, que estoy seguro que el Padre y el Espíritu Santo sí, pero que estoy haciendo la voluntad de ellos, no, pastor. Que yo estoy agradando al Padre y el Espíritu Santo, no estoy seguro, pastor. Dígame bien. Que es sana doctrina, pastor, yo tampoco estoy seguro de eso. Yo por ahora estoy preparándome más y más. Le estoy sirviendo a esta iglesia, pastor. Pero en el momento yo estoy clamando también a Dios, que Dios me ilumine y me muestre y me diga. Si llego a continuar en esta doctrina y en esta misión, pastor, porque yo quiero estar seguro. Seguro, hermano, de lo que yo hago, de lo que digo, de lo que Dios me utiliza. Yo quiero estar seguro, pero no, porque el hombre lo dice, no, porque lo leo en la Biblia, pastor. Y eso, bueno, lo leo yo por ello, hermanos. Entonces, quiero que mire esto. ¿Por qué? Hermano, los testimonios hablan por mí, dijo el Maestro Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Cuando los testimonios hablan por mí, es porque usted hace cosas que son reales. El caso de Leonardo Moreno, sin crotoña mal. A mí me levanta Dios, como le contaba en el testimonio anterior. Me levanta Dios. Me empieza a utilizar. Me llena el Espíritu Santo. Le contaba a ustedes, me vaciaron encima como un balde lleno de hormigas. Y eso me caminaba desde la cabeza a la planta de los pies, hermano. Pero no era que, no es hormiga. Y digamos, hormigas terrenales porque te van a fastidiar. Aunque no te piquen. No. Estas hormigas eran como haciéndome cosquillas, hermano. Yo sentía una cosquilla a lo más de ritmo que yo quería soltar la carcajada. Porque yo venía llorando. Yo entré llorando a la iglesia. Y yo le dije a Dios, hasta aquí llegó Leonardo Moreno, Señor. Hoy es 31 de diciembre del 77. Y hasta, de 97, hasta aquí llegó Leonardo Moreno. Usted verá, si le sirvo para algo, soy suyo. Si no sirvo para nada, bueno, hasta aquí llegué. Lo siento por mis hijos, ¿sí? Por ello lo siento mucho, Señor. Pero hasta aquí llegó Leonardo Moreno. Ya yo no camino un día más en este mundo. Donde yo me siento que estoy en un mundo equivocado. ¿Por qué? Yo no sé. Yo veo las cosas diferentes a como veo el mundo entero. Yo entiendo las cosas como el mundo diferente al mundo entero. Yo valoro el sol, valoro la luna, valoro el día, valoro la estrella. Yo valoro todo eso, Señor. ¿Sí? Valoro el monte, el campo. Valoro el día y la noche. Todo, Señor, porque lo creaste tú. Y entonces, yo considero que cada uno viene a cumplir una misión aquí en la tierra. Y entonces, si yo miro eso, también me miro a mí mismo. Entonces, yo tengo que haber venido a cumplir una misión aquí en la tierra, Señor. ¿Y por qué todo el mundo me mira mal, le rechaza, me desprecia, no me entiende? Le digo, mira, quítate ahí que ese árbol te va a caer encima. No me lo creen. Y ahora para acá viene el árbol y ¡pum! Lo aplastó. Le digo, hermano, venga, que te he equivocado. Bueno, me salía alguna cantidad de argumentos. ¿Usted quién es para que me diga que te he equivocado? Mira, es que me duele esto, me duele aquello y lo otro. Hermanos, viste de un médico que no es médico para tu cura, para la sanación. No lo que le faltaba, hombre, morenito. ¿Y quién sos vos para que me dejas decir eso? ¿Vos sabés más que un médico? Bueno, Señor, sí es. Vive en un mundo equivocado. ¿Para qué vivió aquí el Señor? A todo el que le dio un consejo, me rechaza y después le está llorando. Pues está lamentándose. Como si ya yo subía, como que ya yo sabía las cosas, hermano. Fede, Señor, para salir en un mundo de esto, se he equivocado mejor, me voy de él. Quítame la vía mejor. ¿Para qué me iba aquí? Ah, qué lindo, hermanos. Fede, yo me llevo a una iglesia, hermano. Y ahí empezó mi formación. Ahí me desenvíe el baldao de árbol, el baldao, como de hormigas. Eso me hacía, hermano. Eso me quedó, yo quería soltar la carcajada, hermano. Salí de la iglesia, se me quitó eso. Y el pastor dijo, mañana, pues espero a la misma hora de hoy. Dije, ¿qué? Ay, hombre, por Dios, pero mañana estoy aquí, hermano. Entonces volví al otro día y volví a sentir en mi nuevo baldao, hermano. Otra vez me lo echaron cruzando apenas la puerta. Otra vez. Y entonces ya, cuando ya entré a la Biblia, dice que Dios cambia nuestra mente en gozo. Es claro. Con toda esa cantidad como de hormigas que me echó, me cambió mi la mente en gozo. Nunca, óigame bien, hermanos. Entiéndame esto. Le pregunté a varios pastores, a varios hermanos. Bueno, pastor, qué bueno que yo sentía el día que fui por primera vez a una iglesia. No, que no sé qué, ni por aquí, ni por allá. Le preguntaba a otro hermano, no, que por aquí, por allá. A otro pastor, no, que por aquí, por allá. Le preguntaba a un evangelista, no, hermano, que no sé. Hermano, nadie me dio la respuesta. Cuando ya yo fui creciendo espiritualmente, lo fui entendiendo. Y le digo, señorita, la cosa. Usted, ¿qué fue lo que me echó el primer día que yo fui a una iglesia? Usted me llevó y ese baldao que usted me echó como de hormigas. ¿Qué es, mija? ¿Qué es, señor? Me dijo, usted recibió el Espíritu Santo, mija, porque yo lo estaba esperando. Oiga, yo lo estaba esperando, mío, justamente para eso. Ay, qué lindo. De razón, hermano, a partir de ese día mi vida empezó a cambiar. ¿Sí? Y lo que yo había recibido era un baldao, pero el Espíritu Santo, que me había echado encima. Por lo que yo no, 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 te digo, no me fastidiaba, no me picaba, nada. Era como un cosquillero, hermano. Me hacían cosquillas de la cabeza con la planta de los pies, hermano. Y me lo pudo, me lo tuvo que explicar el mismo Dios del cielo. Ningún terrenal fue capaz de un ungido, fue capaz de decirme, usted recibió el Espíritu Santo. Nadie me lo dijo, me lo dijo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ya se cuenta el nivel espiritual que tiene el pueblo de Dios. En todos los niveles le preguntaba, hermano. Profetas, apóstoles, nadie me dijo que usted recibió el Espíritu Santo. Nadie me lo dijo. Ahora está, ¿qué nivel tendrá el pueblo de Dios? Díganmelo ustedes, ¿qué nivel tendrá el pueblo de Dios si ninguno fue capaz de responderle esa pregunta? Ah, ¿y por qué? Porque aquí dice la palabra, hay de los reposados en Sion y en los confiados en el monte de Samaria, los notables, ¡ah, qué lindo eso! Y principales, el de las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. ¡Ay, qué lindo, hermano! Oiga, a la cual acude la casa de Israel. Todo el mundo corre a buscar una iglesia, todo el mundo corre a buscar una misión, hoy todos corren a buscar un instituto, hoy todos corren a buscar un seminario, hoy todos están corriendo a buscar una universidad cristiana, hoy todos están corriendo a buscar, amados hermanos, una congregación, una misión de renombre. Ya les he nombrado cuatro misiones. Díganme bien. Y la pregunta es, ¿cuál de tantas están escalando? Que me diga, ¿cuánto tiene su misión? La misión mía tiene 50 años conmigo, el paro de esa idea. Bueno, entonces, esta misión está buena, hermano. Esta misión está buena porque tiene 50 años. ¿Y cuántos escalones ha subido para el cielo? No, pues 50 escalones. ¡Ah! ¡Dios! Entonces yo me meto a esta iglesia. Yo me meto a esta congregación porque es buena. Aquí me voy a salvar. Aquí voy a aprender, voy a crecer, y me voy a salvar. Ahora le pregunto, de las misiones que le he nombrado, que son de renombre, pregunto, y quiero que usted le pregunte a ellos, ¿cuántos peldaños han subido hacia el cielo? Yo he subido en 20 años. Hermanos, he creado más de 50 proyectos, no escrituras. He escrito 34 libros. Entiéndame, en estos 20 años, del crecimiento que he tenido con Dios, ¿sí? He escrito 34 libros. He enseñado más de 50 proyectos. Proyectos para corto, mediano y largo plazo. No palabra de Dios. Usted me va a decir, no, pues, leyó la Biblia y escribió. No, yo voy con testimonio. Todo lo que yo enseño es con testimonio y con ilustración, con parábolas, ¿sí? Con semejanza. Entonces, así es como he hecho. Por eso me gané el arco iris. Que el único, oiga bien, el pacto que hizo yo con Noé, lo hizo conmigo. ¿Sí? Dios conmigo, no yo con Dios. No lo va a malinterpretar. Él me dijo, mijo, el arco iris es el pacto que testigo entre usted y yo. Porque usted es mío, mijo. Usted tiene mi espíritu y usted anda conforme mi corazón. Porque usted me creyó. Usted camina conmigo. Bueno, también me dio que vaya a ver a qué, de esta cantidad de misiones que tienen 50, 100 años, a cuál de ellos yo le he dado como pacto el arco iris. Para que hagan cuenta que las misiones no son de Dios. Con tanto de nombre. Estos están confiados en el monte de quién? De Samaria. Creen suplamente. Simplemente creen lo que dice la Biblia. Pero no tienen testimonio. No tienen enseñanza. ¿Sí? Bueno, entonces también me dio Dios la estrella, hermano, replandeciente de la mañana que está por ahí, debe estar por ahí en, o sea, lea en Apocalipsis el último renglón de Apocalipsis 2. ¿Sí? Oígame bien. Ya el tiempo se nos acabó. Yo digo mañana continuamos, pero muchas veces no me queda, no es fácil porque a veces ni me acuerdo de qué estamos hablando. Mire, el último versículo de Apocalipsis 2 dice y le haré la estrella de la mañana. Oiga, y le haré en el 28 y le haré la estrella de la mañana. Yo pensaba que era el último versículo y dice aquí está bueno cuando dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Diga, y le haré la estrella de la mañana. Dice allí, yo tengo la bendición de parte de Dios porque no tengo una, tengo dos. Yo por la mañanita me levanto y me muestra la estrella a la una, dos de la mañana. Puedo ver tranquilamente la estrella. Como yo me levanto a las doce de la noche ¿eh? Igual por la noche me da la estrella por la tarde hermano o por la noche. A las siete de la noche veo la estrella gloriosa y poderosa que Dios me ha dado hermano. Y yo usted dirá no, este pastor también va a creer que la ley es la Biblia. No, yo no sé como usted. Yo no estoy confiado en el monte de Samaria. No hermano, a mí me la ha mostrado Dios. Entiéndalo. ¿Cómo pastor? Estando acostado en mi cama oiga la mesa que me lo dio o que me lo ha mostrado estoy acostado en mi cama donde habrán dos o tres pisos de para arriba y simplemente me dice ahora los ojos y mira hacia arriba ahí está la estrella. Pregunto ¿cómo? ¿Cómo puedo ver la estrella hermanos cuando hay dos o tres pisos de para arriba o hay un techo? ¿Cómo va a ver la estrella abriendo los ojos? Simplemente mire la estrella mi hijo. mire su estrella pero ¿cómo la va a ver hermanos? ¿Quién se rueda en mi cuarto? Ahora voy a ver la estrella ¿cómo? Y corriente la veo. Para mí hay un techo hay pisos arriba para Dios no está sino la estrella y yo y él que está a mi lado. Gloria a Dios hermanos espero que usted haya entendido este mensaje para que usted pueda crecer. Entonces ahí es donde yo pregunto y me ha dicho Dios pregúntele a las misiones que tienen tantos años ¿cuánto han escalado? pero escalado con testimonio no con no con años de vida. Sí como le cuento esa iglesia de la de la autista hermanos yo llevé el proyecto como le contaba me terminé con el testimonio y el pastorcito vino y me dijo nosotros aquí no necesitamos nada de nadie oiga la respuesta que me dio este pastor aquí no necesitamos nada de nadie nosotros tenemos nuestra propia enseñanza hermanos y eso ese papel esas iglesitas por ahí esto también me lo dijo en creo que fue en Bolivia en Santa Cruz si más no estoy creo que fue en Santa Cruz no sé que país fue que yo fui también repartiendo aquí iba a varios países a repartir gratis todo este material y salió un pastor y me dijo nosotros no necesitamos nada de nadie me da mucha pena nosotros aquí no somos de la doctrina suya aquí somos de otra doctrina ustedes creen en Padre y Espíritu Santo nosotros aquí únicamente creemos en Jesús porque Jesús es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo hermanos ustedes están todos confundidos no me la quiso recibir y este pastorcito acá que les estoy contando que esto fue en Sacaba hermano la cogió y la partió como en mil pedazos el proyecto que era él ¿de cuántas sobras será? como unas cinco o seis sobras creo que es ¿sí? o siete hojas hermano tuvo la habilidad utilizada por el maligno y me la partió en segundo en mil pedazos y luego me la tiró encima hermano encima me la tiró y le dije yo únicamente hermano así como usted acaba de destruir ese proyecto que es revelado por Dios acaba de destruir tu bendición y tu salvación tú no eres más que nadie para que me trates de esa manera tenía que tener la gentileza hizo pastor la ética recibirlo y leerlo y darte cuenta sacar la conclusión después de que lo leas pero no antes bueno hermano no le dio por ellos esto lo que enseña un sacerdote de Dios que escaló quíntese primaria secundaria universidad de Cristo universidad del padre y luego siguió avanzando más allá le enseña esto porque la boca bueno quizá hay gente que me escucha por primera vez vamos a leérselo hermano rapidito que está en Malaquía 2.7 vamos a buscar al maestro Malaquías que nos dejó una enseñanza hermosa preciosa como los los profetas pequeños en casi los profetas pequeños hay unas palabras tan tremendas hay hermano que lo pueden pensar a uno una palabra tan dura de los profetas pequeños porque hablamos de los grandes profetas sí pero los pequeños hermano no están ay esos son más duros que nada y mira lo que dice para que usted que primera vez que me esté escuchando porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y en su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos ay Dios mío bendito que irá a pasar con esto que me botaron que me echaron los papeles encima que destruyeron todo que irá a pasar con ello hermano cuando yo soy un mensajero de Dios y para la gloria de Dios soy un enviado de Dios dígame bien también le dio Dios mis propias alabanzas de esto voy a hablar ya esto lo he hablado dos veces pero lo escribí en libros lo dije también hace más o menos dos años o tres pero ya Dios me dijo me voy a hablar de la alabanza porque todos los cantantes de la alabanza están cayendo en invierno porque no han llenado los requisitos usted tiene que estar conectado de Dios para todas estas actividades si en su misión está conectado de Dios usted no rechazaría a nadie porque sabe que el que llegue allí es un enviado de Dios y los enviados de Dios no se pueden rechazar el que está conectado de Dios tiene lo que Dios le mandó vamos a ver si me permite continuar con este tema mañana porque no le hemos todavía evacuado lo que dice el primer versículo ay de esos hombres ya no hay como me dijo un pastor una vez en Colombia en Puerto Tejada, Cauca hermanos de esos pastores que hablaban de un solo versículo ya no hay no, ya no existen le dije pues me van a tener que escuchar a mí le dije yo porque yo no soy de los que uso tantos versículos yo te hablo de un solo versículo pero no saco una sola enseñanza le puedo escribir un libro completo de un solo versículo explicándolo dice uy hermano mi respeto me dice mi respeto hermano si usted es así mi respeto porque ya esos pastores que nos muelen en un solo versículo ya no hay le dije pues es que no me has escuchado a mí espera que me escuche cuando leyó el primer libro mío ah caramba se quedó aterrado cuando leyó el predicar le dijo ah ah hermanos perdóneme me equivoqué con usted sinceramente hermano usted nos hace entender un versículo lo le digo por ellos vamos a darle gracias al todopoderoso mis amados hermanos por este primer culto que estamos haciendo del año 2017 lo le digo por ellos señor gracias 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 padre gracias hijo gracias espíritu santo por tu amor por tu misericordia por tu santo espíritu por la palabra por este nuevo año 2017 que yo lo he declarado profetizado que es el año de bendición y para bendición en el nombre poderoso de cristo jesús ayer me contestó un hombre de otra misión de uno de los grupos que pertenece como dice este año no es de bendición en este año van a suceder muchas cosas negativas ley hermano me tienes en cuidado lo que usted diga yo he hecho una oración de parte de dios que el mismo me la guió para que todas las iglesias pastores y todo oremos amados hermanos para quitar la ira de dios para quitar la ira de dios así como lo hizo con ínive dios lo va a hacer con nosotros porque dios es bueno y dios me ha permitido a mi hacer cuatro oraciones que son cuatro horas y media que demora el cidil ahora que ya está eh eh está en una sola lo que quiere yo es que te lo pongas sonar las 24 horas diarias si quiere consiga un pendrive consiga un como te llamas una memoria y es lo que rueda las 24 horas del día oígame día y noche y verás que estoy seguro que dios va a detener la ira y vamos a pasar el año 2017 bendición para bendición yo no yo vos me repito yo le he creído a dios hermanos y hago lo que él me ha mandado a hacer si él me ha permitido hacer esta oración por ello si usted me está escuchando todo lo que me tiene escuchando busquen esa oración vayan a youtube hermanos y ahí en youtube visión de cristo internacional ahí lo va a encontrar ya está subida y ponga esa oración bájela gratis la estamos dando y como le digo busquese un pendrive busquese una memoria y déjalo que ruede 24 horas diarias o la que hubiéramos siquiera mil o dos mil o un millón de personas haciendo esto a nivel mundial y créanme que el año 2017 va a ser de mucha bendición porque lo estamos construyendo para bendición en bendición y para bendición y entonces Dios dice por fin despertó mi pueblo lo que quiere yo es que el pueblo despierte y quiere estar confiado en el monte de Samaria simplemente creyendo que aquí yo soy santo porque la vida dice yo no leo nada a Dios porque Cristo pagó por mí eso es lo que llama estar confiado gloria a Dios te ruego papito Dios que tomes el control dominio y señorío del año 2017 y lo que realmente crea los que no están confiados en el monte de Samaria los que no están confiados Padre amado Santísimo yo te ruego te clamo y te suplico la gente que está buscando crecer que está buscando especializarse que está buscando la palabra de Dios que está escuchando la voz de visión de Cristo para que por medio de visión de Cristo llegue al cielo como tú me lo prometiste todo el que escuche la emisora mi hijo y lo crea yo lo llevo al cielo ya está salvo mi hijo lo que escuchen de corazón y lo estén creyendo sin contradecir porque usted tiene mi espíritu y anda conforme mi corazón yo le doy por ello papito Dios yo te ruego te clamo y te suplico en esta hora Padre que esta promesa se haga realidad que tú toques a todo lo que realmente me están escuchando de primer culto Padre amado Santilario 2017 señor quiero una señal quiero que les dejo una señal dale una señal ¿por qué me diste ese arco iris? señor dale una señal ¿por qué me diste la estrella? hay una estrella y lo van a ver todos con los ojos cerrados a esta hora Dios va a permitir que vean esa estrella con los ojos cerrados y va a permitir también que vean el arco iris completo porque fue la promesa que me hiciste aparte de las otras promesas porque son más y rama y azúcar de la vasalla Espíritu Santo Dios glorifica que a esta hora glorifícate Espíritu Santo Dios glorifícate pues Dios soy Dios dale visión dale visión dale visión dale visión dale visión dale visión a tu pueblo dale visión para que empiegan a creer Santísimo Dios a entender que no es misión no es un instituto no soy papito Dios no soy seminario no soy de iglesia cristiana no soy de una congregación padre solamente soy un misionero tuyo que tengo un ministerio que tú me has dado señor bendito para que la gente avergüenzalos ahora y quebrántalos diga Dios mío bendito yo he ido a varias iglesias y nunca vi una señal he ido a misiones he ido a un instituto y todo y nunca vi señal fui a la universidad cristiana y nunca me enseñaron la señal y como es que este hombre que no es iglesia siquiera sino que simplemente es un ministerio y una casa de oración ramaya su candalabasalle el ministro santo de Dios con candalabasalle el ministro santo como es posible que este hombre que apenas oiga este hombre de que país estará a esta hora yo estoy viendo ese arco iris estoy viendo el arco iris estoy viendo el arco iris estoy viendo es posible que no vea completo el arco iris porque no ha creído total pero si va a haber un color son siete colores y va a haber uno de los siete colores el fusia el rojo el amarillo oiga viene el naranja el amarillo el verde lechuga está viendo el azul celeste como también el azul creación algunos de esos colores chamalaya aquí vándola bajando 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 para más algunos tienen que ver algunos tienen que ver algún color tiene que ver ramaya azul calabake ramaya azul calabake ramaya azul calabake ahí tiene que ver lo está viendo lo está viendo lo está viendo ahí está derramando Dios ese color y la estrella para muchos bueno no son muchos son pocos los que están viendo la estrella van a poder ver ahí allí ahí allí 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 aquí yacía, porque Dios está sanándolo a usted, por eso me permitió hacer una oración el primer día de enero y mandárselo al mundo entero, a la misión en que pertenezco y a todas las ovejas que pertenecen a la voz de visión en Cristo Internacional a ese grupo de oración que a todos se lo he enviado para que sean sanos, y lo que decían tenemos que estar sanos, para que este año, ahí empezó la bendición porque usted vino por la credencial oiga, usted vino por la credencial el primer día, verdad, ay que lindo que lindo hermano si usted vino por la credencial entonces tiene derecho a reclamar su sanidad y ese fue para ellos, un niño un bebé que dice que tiene yo no sé cuántos días de nacido y estaban pidiendo en el grupo de oración, estaban pidiendo oígame bien, que por favor orar por ellos ahora mismo en el nombre de Cristo de ese niño, Espíritu Santo toma ese niño toma ese niño como señal tómalo, 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 tómalo tómalo, tómalo como señal el Espíritu Santo es el niño, no sé si es una niña o un niño pero si es un bebé, no es el único hay varios bebés que acaban de nacer y nacen enfermos, o están enfermos allí Espíritu Santo, tómalo tómalo, 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 tómalo el que nació en el primero, el dos y el tres, que es hoy Espíritu Santo hoy tres, lo que nació en el 2017, toma todos los niños tómalo, 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 tómalo padre y madre, entrego los bebés en tus manos yo los consagro porque he consagrado en el 2017 en bendición por bendición, he consagrado la bendición en bendición por bendición, he consagrado mi vida espiritual, sentimental, afectiva, laboral económica, conyugal, santismo en bendición, para bendición en el nombre de Cristo todo mi nombre, talento y bendición he consagrado a ti, padre amado y de toda la sanidad he consagrado el don de sanidad y milagro en tus manos, para que tú hagas milagro en esta hora, y todos los niños que están enfermos, allí, allí, allí toda malformación, toda malformación toda malformación, toda malformación, todos los bebés que han nacido en este año, Espíritu Santo aquí, allí, allí, tócalo, tócalo, tócalo caen radio de juego, radio de juego, radio de juego sus casas, sus hogares, radio de juego en los hospitales, en las postas, los que están en la incubadora, caen radio de juego, radio de juego radio de juego, hoy tienen que salir los niños que están en la incubadora, porque es el primer día del año, el primer culto que estamos haciendo, de los cultos semanales, porque el primer culto fue el domingo primero, pero el culto semanal ahí Espíritu Santo, chamala de aquí va chamala de aquí va, chamala de aquí va, ahí Espíritu Santo, ahí Sanía, ahí Sanía ahí están y ahí están y ahí aún para que están embarazadas aún para que no puedan tener hijos aquí, 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 aquí el Espíritu de Dios quítalo hombre y coloca ángeles ángeles antigo médicos quítalo hombre y coloca ángeles ángeles médico para que salgan todas estas enfermedades todaая adolescencia todaa adolescencia usted que el médico le ha desahuciado ahora va a sentir, está sintiendo y usted сильra sus ojos concentrados creyente en lo que he escuchado entonces va a ver la estrella y va a ver el arco iris, si usted ve el arco iris ahora, me tiene que llamar para testimonio, si, si me sané vi el arco iris, se me quitó la enfermedad que el médico ha hecho y yo tenía cura vi la estrella y sentí un resplandor la cosa más impresionante, un corrientazo que me entró desde la cabeza hasta la planta de los pies, gente hablando en lengua, hay gente hablando en lengua hay gente hablando en lengua, chamalaya aquí va a andar la basanda, la basanda, la basalla hay gente hablando en lengua, hay gente hablando en lengua mire, usted no esperaba que este año iba a ser de bendición para usted, si porque usted está recibiendo la enseñanza de una iglesia de un siervo de Dios que ya escaló, no estoy en el primer piso en el segundo, en el tercero, estoy en el último piso o sea, yo he subido amados hermanos, 20 años con Dios y 20 pisos he escalado sembrando de todo usted que está escuchando a la voz de visión de Cristo que tiene 20 años ha escalado 20 anda la basanda, la basalla, allí está hablando en lengua el lengua, el agua, el lengua, el lengua hay gente hablando en lengua hay gente que está llorando hay gente que está gritando hay gente que está temblando hay gente que está temblando veo gente temblando veo gente temblando veo gente que está temblando nunca había sentido esta manifestación tan linda y tan hermosa ahí el espíritu lo tiene que soltar porque los tenía atrapados frustrados, encabezados cortados, cautivos, presos, bloqueados los tenía embargados y los tenía esclavos hay ramas y azúcar anda la basalla suéltalo, suéltalo, suéltalo se va, se va, se va, se va se va el espíritu inmundo que los tenía atrapados frustrados, encabezados mortazados, cautivos, presos, embargados y los tenía esclavos se va, se va porque yo estoy rompiendo rompo los decretos rompo los decretos rompo los decretos rompo los decretos de oposición y perturbación de la liga satánica rompo todas las fuerzas extrañas y contades caen las potestades caen potestades a nivel de los cinco continentes caen las potestades a nivel municipal departamental, nacional internacional y mundial caen potestades caen potestades caen potestades caen potestades caen potestades todas las potestades caen todo planta de tiniebla se rompe, se rompe, se rompe se rompe se rompe el planta de tiniebla para que nuestra nación llegue a Cristo llegue al cielo como los fragantes y yo lo reciba como los ratos caen, caen caen las potestades caen potestades estamos estrenando día estamos estrenando diga bien para que tú lo entiendas estamos estrenando nuevo año y yo estoy estrenando ropa oiga la ropa que usted me ve puesta la estoy estrenando también en este hermoso día para la gloria y honra del todopoderoso porque estamos estrenando un año 2017 que es de mucha bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús usted no se ha podido sanar más antes hoy se sanó hoy se ha sanado hoy ha hablado en lenguas hoy usted ha sentido una manifestación en su cuerpo la cosa más impresionante en el nombre de Cristo Jesús porque usted rompiendo todos los planes que lo tenía atrapado frustrado encadenado bolasado castigo preso lo tenía embargado lo tenía esclavo hoy se ha roto hoy se ha roto hoy se han roto sus planes en el nombre poderoso de Cristo Jesús los desatos ligadura taura conjuro y maldiciones de pesadero de sal y humillamiento de tristeza humillamiento congoja batimiento que lo tenía usted oiga atrapado frustrado encadenado amortazado cautivo preso esclavo lo tenía embargado hoy 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 Dios ha hecho una enseñanza le ha mostrado a usted que estaba confiado en el monte de Samaria diciendo como le dice su pastor ustedes son de sana doctrina y usted ya también ya está usted también ya ustedes están conmigo ustedes se van con Dios esta iglesia está escrito en el cielo padre gracias gracias señor por abrir los ojos porque pasó muy llamado a la iglesia me formaste para leísta lo que dice que tiene ojo y no ve lo que tiene oído y no oye dice la santa bendita y gloriosa palabra de Dios a todos los bendigo a esta hora con la bendición del padre del hijo del espíritu santo del Dios del cielo amados hermanos que la luz de Cristo me lo ilumine les habló su mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de visión en Cristo internacional usted engañado en su doctrina engañado en su congregación entonces usted ya lleva cumplidamente lo que le piden bien ofrenda primicia ahora que señala primicia y es feliz ahora saque aunque sea una parte de eso para que le mande a visión en Cristo internacional que estamos deseosos para poder repartir esto lo estamos haciendo gratis hermanos esto lo estamos repartiendo gratis la oración para tener la ira de Dios gratis lo estamos dando a nosotros nos cuesta somos una iglesia pequeña si no me lamento por eso pero si a cambio de iglesias que son de una manzana entera no hermano nosotros no somos una manzana aquí somos cinco a veces diez quince veinte hermanos lo le doy por ello por si vemos la gloria de Dios con milagros sanidades de todo vemos aquí para gloria de todos poderosos mis amados hermanos entonces mande ese diemo mande esa ofrenda o esa primicia que ya yo le puse su corazón y yo quiero que usted vea los resultados los rectos para que vea el resultado de lo que usted siembra cuando usted siembre en una tierra fértil va a recibir cuando siembre en un pavimento o encima hay una piedra no va a recibir nada es lo que a usted le gusta y el mario o el dar mándelo al pastor Elca Mendoza Pérez a Jujuy Argentina por Vista en Unión o mándeselo al pastor Daniel Silvestre a Cochabamba porque él vive en Cochabamba donde hay Daniel Silvestre Franco Daniel Silvestre Franco mándelo a Cochabamba puede mandarlo por Vista Unión por Angemper o por Euroenvío es una entidad que me llamó él y me dijo pastor acá hay una entidad que llama a Euroenvío le mandaron por ahí y la voy a buscar y resulta que encontró la dirección afortunadamente la persona que le mandó creo que era de España y bueno leyeron la dirección y él va a buscar la dirección y me dijo pastor la dirección venía apuntada allí yo fui hasta allá y ahí estaba la Euroenvío bueno gloria a Dios mándelo que yo le digo que mandara no siga usted oiga le estoy hablando de una de un ministerio que está conectado con Dios está conectado con Dios oiga está conectado con Dios aquí nos andamos desconectados porque no somos no estamos conectados ni a institutos ni a seminarios ni a universidades ni a misiones ni a congregaciones aquí estamos conectados directamente con el Dios del cielo gloria a Dios por ello mis amados hermanos que el Dios del cielo me lo bendiga pastor Ergan le toca a usted siga usted nos extendimos un poco más largo hoy bueno si no me soltaba el espíritu no es culpa mía pero lo importante es que bueno este propio no tenemos problemas de horario no lo ayude por ello pero espero que usted este culto todo el mundo lo recuerde con amor y con cariño pero más con testimonio en el nombre de Dios de Jesús pastor Ergan gloria a Dios por ello mis amados hermanos así hemos disfrutado de una gran palabra enseñada por el cielo Leonardo Moreno a través de la voz de visión en Cristo internacional una bendición poder compartirlo con ustedes y así esperemos que también ustedes nos ayudan a compartir esta gran bendición con todos los suyos mis amados hermanos y también pueden hacerlo a través de las redes sociales por supuesto para que todos y cada uno de ustedes sean bendecidos con su familia parentes y descendencia también compártanlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús es una gran bendición mis amados hermanos y lo bendecimos desde la voz de visión en Cristo internacional una vez más se despide el pastor Edgar Mendoza de visión en Cristo internacional saludos y abrazos para todos y sigan disfrutando la emisora las 24 horas para la gloria del todo poderoso mis amados hermanos que Dios del cielo me lo bendiga grandemente grandemente esta promesa nos ha dado Dios a los que le servimos de corazón esta promesa nos ha dado Dios a los que le servimos de corazón en el paraíso yo quiero disfrutar de las calles de oro y mar de cristal en el paraíso yo quiero disfrutar de las calles de oro y mar de cristal todo me rechazan todo me rechazan